Mati Ismael subió hacia su cuenta de Facebook ese test de embarazo diciendo, soy el hombre más feliz del mundo, mi negra preciosa me acaba de dar esta noticia, la más maravillosa ¡Te amo! ¡Con toda mi alma! Estará embarazada este Fimente realmente bombazo de su polono y lo revisamos a continuación acá, en donde se vive y se siente la farándula, en S.C.U.E. Soy el hombre más feliz del mundo mi negra preciosa me acaba de dar esta noticia, la más maravillosa ¡Te amo! ¡Con toda mi alma! Felicitaciones Estefi Mati, ya que según lo publicado por El Chiquillo en su Facebook próximamente serán padres, lo que claramente será una bendición en la familia que recién comienzan una noticia que ha dejado a muchos sorprendidos, pero no por ello, menos contentos ¿Qué? ¿Qué significa que la Estefi está embarazada? Bueno, si lo compartió en las redes sociales, porque quiere que se haga público así que lo aprovecho de felicitar no sé si es cierto o puede ser una broma también, yo he hecho bromas como esa Buena, buena noticia, siempre el nacimiento de un niño, a un niño, a un niñita, lo que sea, siempre es bienvenido A lo mejor es una broma, también puede ser, ¿cachai? Yo no he hablado con el Mati ni con la Estefi, le mandé un mensaje porque me enteré hace un ratito pero no me contesta y si es verdad, feliz por ello y que sean muy felices y lo más importante es que nazca sanito Si no es así, felicitarlo a él, a la Estefi es un bonito y delicado paso que uno da a veces ellos son súper jóvenes, así que ojalá enfrente de la paternidad, como ellos saben un poco con responsabilidad Otra calcomanía más para el auto DJ Mendo, nomás, ¿cachai? que antes le ponía todas las calcomanías de todos los personajes Bueno, nada, son cabros jóvenes, lo que sea, son, no sé qué edad tendrán Desearle suerte nomás, ánimo y muchas felicidades nomás, que nazca todo bien, que les vaya bien Que tome sus responsabilidades Ser papá no es fácil No está escrito en ninguna parte, nadie te enseña Al parecer la parejita había sido bastante hermética con sus cercanos Lógicamente eso, hasta que ahora decidió hacerlo público a través de las redes sociales Eso sí, como nosotros somos como elefantes Al ti nos acordamos que la mamá de Estefi había dado una entrevista hace dos semanas donde hay específicamente una respuesta que nos llamó bastante la atención Buenísimo, yo también me fui a los 18 Solo le dije, fue que si se iba, no volviera Que aperrara y que aprovechara de disfrutar Que después tuviera guagua Ella es súper responsable Sin duda la declaración de Minosca se contradice a todo lo que está pasando ahora Por lo que no sabemos cómo reaccionará ante la noticia de ser abuela Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Después le he dicho eso, le he dado esas declaraciones Pero nada, las cosas siempre suceden por algo Así que nada, agradecerle lo mejor a los chiquillos que tiran para arriba Otro punto a considerar por muchos es la edad de Estefi Quien a pesar de ella ser mayor de edad Para muchos sigue siendo una niña Son las personas que están proyectándose No hay edad para ser papá al final Si están bien ellos y encontraron que era el momento O si no fue, que sean responsables Y que le entreguen mucho amor y cariño y responsabilidad Mira, yo pensé que las Estefi con Matías Gil Aún no intimaban Para mí una sorpresa de que esté embarazada ¿Cachai? Pero no, las Estefi tiene 18, 19 años Tiene una relación bonita Viven juntos No menos importante es la respuesta que tendrá DJ Méndez Ante todo esto Aunque nos imaginábamos que a pesar de tener un carácter un tanto complicado Se pondrá feliz por la noticia Más aún pensando que siempre mostró mucha simpatía por Matías Gil Aprovecho de mandarnos un saludo al abuelo Leo Méndez debe estar contento Imagínate, ahora va a ser bacán verlo Yo con Leo tenemos súper buena relación Así que ahora cuando lo vea le va a decir ¿Qué pasa abuelo? Si es así, bien por ellos Y ella tiene una relación sólida Lo importante es que Leo, el DJ Méndez Le quiere mucho al Mati Y creo que si es verdad Creo que sería entretenido, sería choli Sería bonito para unir más a esta relación Un bebé siempre es una bendición Se ven que están bien ¿Por qué no sellar esto con este? Con el kirubín tan bonito que puede salir precioso Imagínate, Matías Gil Es de ojitos claros Es bonito de carita Es beautiful face Más la estefis que es más morenita Imagínate, una morenaz, un morenito con ojos azules Por desgracia, por más que llamamos a los futuros padres Ambos estuvieron todo el día con el teléfono apagado Así que si cuando prenden sus celulares Se encuentran con hartas llamadas de números desconocidos Éramos nosotros Que simplemente queríamos decirles felicitaciones Sorprendidos Quedamos con esta información Luego que el propio pololo Ojo, el propio pololo de Steffi Mendes Quien sube este test de embarazo ¿Será verdad? ¿Será un juego? ¿Solamente Andrés es peligroso cuando pasan ese tipo de cosas? Yo espero que no sea un juego La verdad que yo estoy atónito todavía No puedo creer esta noticia Yo para mí, Steffi Mendes Siempre ha sido una chica que funciona O actúa bastante más maduro Respecto a su edad Ella ya no parece ser una adolescente Y por lo mismo creo que Y pienso que este pololeo Ella lo llevaba de mejor forma Creo que es muy joven Obviamente cada uno decide Cuando tener hijos Pero creo que ella tenía una carrera prominente Y a lo mejor era tiempo todavía De aprovechar esa juventud y esa energía Precisamente para desarrollar una carrera como actriz Que al parecer era lo que quería ser Es el momento de empezar a aclarar dudas Con respecto a si está o no está embarazada Steffi Mendes De acuerdo a lo que publica su pololo Cuando yo me estoy comunicando con Matías Gil Mati Smile, más conocido Para ver si es verdad o no También estamos tratando de comunicarnos con Leo Mendes Para saber si su hija le habrá comunicado esta noticia Y Paulina yo sé que también está tratando de comunicarse con Steffi Mendes A través de Twitter Yo voy a hacer un ejercicio Voy a llamar ahora a Matías Gil Así de corta Vamos a decirle que estamos al aire por supuesto Porque le mandamos un Whatsapp Para saber si... Para comunicarnos con él Vamos a ver si efectivamente... Bueno, mientras te comunicas Tengo entendido que dentro del DocuReality Que seguía la vida de Leo Mendes Precisamente Steffi ya se había realizado un test de embarazo Probando precisamente Tratando de corroborar si efectivamente Estaba o no embarazada Yo no sé Kika Tú a lo mejor tienes una cercanía etaria con Steffi ¿Qué te parece a ti esta situación en el fondo? Y que además se publique precisamente en Facebook Que el pololo sea el responsable de dar la noticia Que es de pareja O sea, me imagino que es verdad Porque igual raro Extraño hacer una broma de ese tipo subiendo la foto Me imagino que es verdad Y ojalá que tengan una buena relación Y que sepan sacar esto adelante Porque claramente A esa edad es complicado Como... Kika, pero tú eres de la edad de ellos dos Básicamente tienes unos 20 años La edad que tienen ellos ¿Te parece que está bueno hoy en día ser padres tan jóvenes? En mi caso personal, por ejemplo Prefiero esperarme un poco Pero llega a pasar Y yo creo que igual Uno ya tiene un poco la madurez Y tiene que ponerse los pantalones nomás Y a su novio ande a su sal Sí, por lo menos ellos Por lo menos la declaración Lo que nosotros leemos en Facebook Es de absoluta felicidad Yo creo que ellos efectivamente Si es verdad Están muy tranquilos Muy felices Muy conscientes también De lo que significa Traer un niño al mundo Yo creo sí Que esta generación de jóvenes Tiene relega O sea, demora un poco más la paternidad Entonces por lo mismo yo pensaba Que también Stefi Iba a dar ese paso Atención Me acaba de escribir Mati Smile Mati AG Que está viendo el programa Le agradecemos justamente Me pone Ja, 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 ja Está creando a través de Vía privada de Twitter Amigo, estoy full metido En la actuación con la negra Me imagino que con Stefi Méndez Me dice que ese Facebook No corresponde a él Quizás se lo habrán hackeado A lo mejor el Facebook Sería bueno que eso también Lo aclaráramos Mati Smile Me dice Más adelante Ojo, pero dice Más adelante quizás Ja, 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 ja Besos y abrazos A todo el panel Es complicado cuando pasa Cuando se da vuelta Un poco la historia Y cuando aparecen Facebook Que son ítalo Iguales Se hackean Incluso también Este tipo de redes sociales Y publican Este tipo de material Mira, a mí lo que Me extraña En este caso Es que sea él El que da la noticia Porque es ella La que está embarazada Ahora, pero teniendo en cuenta De que ya se da vuelta Finalmente toda la información Y si él nos dice Que esta información Es falsa Porque este Facebook No es el de él Por lo tanto Yo creo que a ella Obviamente Planteaba una noticia Desde otro lado Puede que él diga eso Porque se arrepintió Porque lo retaron también Pongámonos también En ese caso O sea, porque Yo creo que a ella No le gusta Que él dé esa noticia Porque a lo mejor Ella no le ha contado A su papá Si es verdad Pero ojo Pero existe también Existe la posibilidad De que quizás Se lo podrían haber Haber hackeado Quizás alguna cosa Como le pasó también A Luis Han En su minuto Que alguien se mete a la cuenta Y empieza a escribir Hay otras personas Incluso Y esto también Es bien común Claro Que en Facebook Escribe por ejemplo Matías Y el Matías En vez de poner la I Pone por ejemplo Una I mayúscula Estoy hablando Estoy hablando Con Estefi Méndez A través de mensajes Me manda Le agradezco Por supuesto Le agradecemos todo Me está mandando Su celular Y me dice Que esto es falso Que si queremos Le podemos llamar A su celular Danilo te doy el celular Danilo es nuestro productor Sería súper bueno También para aclarar Vamos a hacer lo siguiente Estefi Méndez Contéstanos el teléfono Porque te vamos a llamar Ahora mismo Para así Que tú misma nos aclares Este Facebook es falso Está una vez embarazada Y esto abre también Algo importantísimo Hoy en día En nuestra sociedad Las redes sociales Hay que tener mucho cuidado Se presta para todo Se presta para todo Atención Estefi Méndez Te estamos llamando ahora Dos minutos Usted no se separe En nuestra compañía Porque al regreso Estefi Méndez Habla con nosotros acá En ese grupo Pausa y regresamos En ese grupo